¡Suscríbete al canal! Como ustedes bien sabrán, han sentido la baja delincuencial porque tenemos alrededor de 20 y pico de días que no pasa ningún hecho violento, ningún hecho que concerne la sociedad como anteriormente sucedió. Estamos trabajando arduamente, hemos sido intervenidos, nos enviaron refuerzos por parte de nuestro señor director general de la policía, mayor general licenciado Eduardo Sánchez González, quien no ha dado todo el apoyo, así como también el ministro de Interior y Policía, Jesús Tate Martínez, tienen los ojos puestos en San Francisco de Macorino, están dando todo el apoyo y todos los recursos para hacer una buena seguridad. ¿Eso operativo que se está realizando día por día en sus sectores más vulnerables que el sistema policial continuará, eso operativo? Esos operativos van a ser constantes e incluso luego se van a incrementar en todo lo que es la provincia de aquí, la provincia de Duarte. Ese mismo operativo que se realizamos en la capital en Cristo Rey, bueno todavía no ha llegado aquí, porque usted sabe que el barrio Cristo Rey fue intervenido y eso todavía no ha llegado aquí, está en carpeta próximamente de que se realice, que se implemente aquí ese operativo, pero todavía aún no.